Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Joder, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mids para subir elo, ¿vale? Pero en elo bajo. Para aquellos que estéis estancados en elos muy bajos como hierro, bronzo, incluso plata o oro, pues hay X campeones que funcionan mucho mejor que otros, ¿vale? Antes de seguir con esta guía, no os estoy obligando a jugar con estos campeones que os voy a decir. Solamente os comento que estos campeones, mediante el win rate de todas las divisiones y el máximo de partidas jugadas con ellas, están mucho más rotos que otros mids. Evidentemente, hay muchísimos mids con los que se puede llegar a carreglar las partidas en elo bajo y tal, etc. Pero bueno, he elegido estos 5 bajo mi opinión, ¿vale? En respecto a los datos y respecto a mi opinión. Y os voy a decir el porqué de cada cosa. El orden tampoco tiene que ver, ¿vale? El primer campeón sería Diana. ¿Por qué? Por el hecho de que para empezar tiene mucho win rate, ¿vale? O sea, sí, su ratio de partidas ganadas es bastante alto. Y eso que es un personaje muy utilizado, ¿vale? Que no se suele dar. Sobre todo en elos bajos, cuando un personaje es muy, muy, muy utilizado, el win rate suele decaer un poco. En cambio, en Diana, digamos que se mantiene. Eso es buena señal, ¿vale? Porque aunque no la sepas usar, está bastante rota ya de por sí. Es un personaje, sinceramente, que bajo mi opinión, me parece bastante fácil de utilizar. Sobre todo en elos bajos. Tienes una guía de Diana en mi canal, bastante completa. Es más, me gustó bastante la guía que hice. Fue hace mucho en esta season, evidentemente. Dicho esto, es un personaje que sí que es verdad que es a melee, que es la única putada, por así decirlo. Pero que es lo bueno, que tiene bastante distancia con el tema de la Q. Puede llegar a dar un salto, incluso doble salto, si das con lo de la luz lunar de la pasiva. Cosa que es bastante fácil. A lo mejor os cuesta un poco tirar buenas Qs, pero con que sepáis acertar con las Qs, en sí, lo demás está casi todo hecho. Pero es un personaje que yo creo que la mayor dificultad que tiene es lanzar una buena Q, ¿no? Dar con la Q, porque si no, no metes lo de la pasiva y entonces el salto, pues como que no puedes volverlo a realizar, etc. Aún así, es un personaje que la gita es fenomenal. Porque además tiene básicos potenciados, ¿vale? Pero el tema de la pasiva, cada tercer básico y demás. Tiene un escudo que también hace daño y con el que aguanta bastante. Tiene el salto y tiene lo mejor, que es lo de la atracción, ¿vale? Atrae a varios enemigos y les mete un ostión bestial. Además de que ya no es solo que los atrae, sino que encima les reletiza y les mete un ostión. Y como os dije, Diana es un personaje que suele tener daño en área, como el tema de la Q. Por ejemplo, si tú das con la Q, es una especie de Oth. Si das a cuanto más des, pues mejor, evidentemente. Si están todos pegaditos, gracias al tema del salto y demás, pues se lo jomen sí o sí. Pero bueno, dicho esto, es muy complicado escapar a una Diana. Y es un personaje, sinceramente, que tiene bastante sustain en línea. Incluso en Early Game, desde el Early Game ya de por sí no está nada mal. Y el Ed Game es un personaje que no se queda atrás, ¿vale? Respecto a otros muchos mids que tienen una escala bastante, no tan progresiva, sino que empiezan bien y luego en el Ed Game hacen... Diana no es el caso, ¿vale? Es más, Diana con full item es increíble, ¿vale? Por lo que para aquellos que os cuesta farmear, pues Diana es la clave. Dicho esto, campeón número 2, Malzahar. ¿Por qué os aconsejo a Malzahar? Más que nada, sé que a muchos de vosotros os cuesta las quitear. Porque Diana, por ejemplo, al ser a melee, aunque sea daño a AP, sus básicos son más fuertes que los básicos de Malzahar, los básicos normales. Y qué pasa, que en Malzahar la animación del propio básico es más lenta, ¿no? Aunque sea a distancia es más lenta y por ello a mucha gente le cuesta farmear. Pasa como con Anivia, a mucha gente le cuesta la hit con Anivia con básicos. Pero es como que la animación, ¡eh! cuesta. Es como que hace así con el Ale y le cuesta. Pues a Malzahar le pasa un poco más de lo mismo. En E los Bajos mucha gente falla muchísimo la hit con Malzahar, sobre todo por el tema de la E, ¿vale? Ya sabéis que la E es un veneno, tú se lo pones a un enemigo y si matas a ese enemigo y el veneno sigue ahí, pues entonces el veneno se propaga al enemigo más cercano a no ser que haya un campeón. Si hay un campeón cercano, pues se lo pega el campeón. Pero bueno, va de unidad a unidad. Esto está bien y mal a la par, ¿por qué? Veo en E los Bajos que muchas veces te diráis la E con Malzahar cuando el minion tiene toda la vida y entonces no lo la hitéis con la E. O, como tenéis que estar atentos al daño de la propia E junto al daño de los minions aliados que le están dando a ese enemigo, muchas veces la vida del minion a lo mejor cae mucho más rápido de lo que tú pensabas. Entonces tienes que estar atentos al tema básico. Dicho esto, ¿qué pasa? En early game quizás se os ha pagado un poco complicado la hitear con Malzahar a más de uno, pero lo mejor que tiene es que cuando ya eres más o menos nivel 6 y ya tienes la R y demás, las hitear es bastante fácil porque metes una E, una W, salen los bichitos y farmean por ti. Ya un momento en el que matas a un minion, matas a otro, matas a otro y entonces los las hiteas. Ya no es el simple hecho de que mueran cerca tuya, sino que tú los matas. Y entonces ya no solo ganas la experiencia, sino que ganas también el oro. Dicho esto, tiene un ataque en área con el tema de la Q, cosa que viene muy bien en las teamfights para silenciar al enemigo. Cuando le silencias no puede ni gastar habilidades, ni usar habilidades, ni gastar summoners. En ese momento en una teamfight imaginaos silenciar a 3, por ejemplo. Digamos que le jode bastante a más de que hace daño, quieras que no. La W, los bichitos del vacío que salen que son más divertidos y la verdad es que hacen bastante más daño del que creéis. Luego el tema de la E, que es la hostia, que es lo del veneno, es muy gracioso además. Porque es clicar encima y ya metes el veneno y ya el veneno va haciendo su efecto. Por lo que para pusar líneas y romper torretas es bastante bueno el campeón. Más que nada por los W, por los bichitos. Y luego la R, que es la hostia. En elos bajos la gente no se suele pillar objetos como cimitarra mercurial, que es el que quitas stuns, por ejemplo. El típico ítem que la activas y te quitas un stun, un ralentizado, un CC. ¿Qué es lo que pasa? En elos bajos, una, la gente no suele pillar. Y dos, la gente que se lo pilla, la mayoría de las veces lo suele usar un poco tarde. O sea, si no tienes los reflejos tan rápidos como para... Te tiras la remazajería en cero, activas el ítem. Os lo digo más que nada porque he visto a la hora de hacer coads, ya sabéis que hago coads privados, hago un que otro sub y tal. Y muchas veces he visto que Marzahars tira la R y a lo mejor el enemigo o el aliado, dependiendo, tiene un ítem anti-stun y tarda un segundo de más en usarlo en vez de hacerlo instantáneamente. Eso te da la vida porque tú le metes a lo mejor rápidamente EW ulti y ya entre el veneno y los bichitos que andan de hostias y la R que le mantiene quieto es GG. Digamos que es bastante fácil de usar y encima tiene luego la pasiva del bloque de hechizos, que creas que no, te ayuda bastante a que la R se prolongue un poco más. Porque muchas veces la intentan cortar, pero gracias al escudo no pueden. De hecho, este tercer campeón, Annie. Evidentemente, el mid, bajo mi opinión, el mid más fácil de todo el juego y sobre todo para la hitear. Para todos aquellos que tengáis problemas para la hitear minions, pillaos Annie sí o sí. Por el hecho de que la Q es una habilidad que es un súper básico, mete una bola de fuego de la hostia, ¿y qué pasa? Que si matas al minion, vuelves a tener casi la habilidad, por así decirlo, que tiene muy poco enfriamiento. Entonces, siempre y cuando lo mates, ir te devuelve el mana gastado de la propia habilidad. O sea, sé que si eres capaz de la hitear solo con Qs, no te gastas mana y no fallas tantos minions. Sobre todo, os lo digo, porque en early game mucha gente con los básicos, con los campeones que son APs a distancia, suelen fallar muchos básicos. Con Annie no es el caso, ¿vale? Annie con el tema de las Qs, farmea súper bien. Luego tiene bastante CC, bueno, bastante CC no, pero tiene el CC de las 4 acumulaciones máximas. Y luego, pues eso, el cono, que puede llegar a estornar a varios. El Tiber, que es la hostia, ¿vale? Es un puto oso. Lo tiras a distancia, tiene mucho rango. Hace daño en área, además, cosa que desagradece. Y cuando Annie muere, encima se enfada al Tiber y se da más hostias. Pasa una tarea, pero oye, se ayuda bastante. Más de una vez, en medio de una pelea, a lo mejor me matan y gracias al Tiber se ha ido mosqueado, termina reventando 1-2 y yo me quedo en plan, joder, macho, el puto Tiber, tío. Luego el tema del escudo, que te da velocidad. Por eso Annie, antes no estaba tan bien, y desde que le hicieron el buffo hace muchísimos parches, que era que cuando se pusiera a la E a sí misma hital, corría un huevo, esto le da bastante movilidad. Así que contra el ranqueo se mueve bastante bien. Y a la hora de ir agresivo, también se mueve bastante bien. Por eso mismo, como stunes al enemigo, es GG, porque es un personaje que pilla a uno y le revienta en 0, encima para la gitar es la hostia, porque dudo que falléis muchos minions con Annie. Y si falléis muchos minions con Annie, pues tenéis un problema. Os aconsejo entonces practicar bastante el tema de Aku, porque es muy raro fallar minions con Annie. Cuarto personaje, Eimerdinger. En cuanto a en los bajos, veo que la gente no sabe una. A la hora de gankear a un Eimerdinger, no saben cómo gankearlo y se terminan comiendo muchísimo daño de las torretas. Y el puto cabezón lo único que hace es correr entre las torretas. Hago así porque es que corre así. Me hace mucha gracia ver un Eimerdinger correr. Va con las tuercas así y va moviendo el cabezón que tiene. Es que tiene más cabeza que cuerpo. No sé cómo coño, por la gravedad no se le cae al puto suelo. Pero es un personaje bastante divertido. Tú pones torreta, las torretas van dando básicos y ya está. Evidentemente, tienen X rango. Tú cuando estás cerca de una torreta corres más, cosa que te da mucha movilidad. Luego tienes un daño a distancia con W, que son los misiles. Puedes incluso usarlos en cono para llegar a pokear. Si veis que a lo mejor falláis mucho el skillshot, pues lo hacéis en rama y a tomar por culo, ¿no? Porque sale mazo de cohetes y alguno dará. Pero eso mismo, incluso para pokear el IN está bastante bien. Luego la E stunea. Sí que es verdad que la E a lo mejor os es un poco complicada stunear. Y luego la R, ¿vale? Que maximiza una de las habilidades. O un super cañón con la Q. O lo de la metralleta de misiles, por así decirlo. O incluso el tema del macro stun ese, ¿no? Que son tres bolas, digamos que el stun rebota. Y stunea a todos los que pilla. En una teamfight es un personaje muy, muy, muy bestia, ¿vale? Porque evidentemente cuando ven a un E-merdinger, la gente le hace el focus. Si tú te metes contra un E-merdinger, ten mucho cuidado porque como tengo muchas torretas en medio, te terminan jodiendo. Porque es que parece que no, pero te empiezan a dar. Y lo que me gusta en me los bajos de E-merdinger es que la gente no es consciente de que la vida le está bajando mucho. A lo mejor se enfrenta contra un E-merdinger y le dice, bah, este le mata a este cabezón, punto, le mata. Y de repente ves como le avía el enemigo haciendo. Pip, 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 pip. Y todo porque las putas torretas están atacándole. Y el E-merdinger corriendo ahí con el cabezón. Luego, ¿qué pasa? Que cuando intentas darte la vuelta para salvarte E-merdinger en el que se da él la vuelta y entonces tu niña te mete los misiles, etc. es un personaje bastante agresivo y para ser gankeado yo creo que es de los personajes más jodidos, yo cuando juego jungla y me toca gankear a un Eimerdinger, me cago en la puta, odio ser personaje, odio gankear a un Eimerdinger y además como esto es Tune, ya estás jodidísimo, por eso mismo con Eimer siempre gankeo con campeone cuando voy jungla, si gano contra un Eimerdinger es porque tengo el flash, porque con el flash a mejor muchas veces hago que falle la E y tal y entonces sí le pude reventar, pero es un personaje muy roto y sí que es verdad que en el game a lo mejor por culpa de las torretas y la mierda de básicos que tiene, de la tuerca esa que, la llave inglesa que lanza pierdes algún minion, pero es un personaje que se mantiene en el top, bajo mi opinión en los bajos vale, yo creo que si carrilea, yo creo que Eimerdinger es de estos personajes por lo que se puede carrilear perfectamente, bajo mi opinión, además luego para romper torretas y tal estaba bastante bien y en medio de una teamfight hace mucho y ahora vamos con el quinto campeón hablando de teamfights Brand, vale, he metido a Brandmeer porque una, winrate de la hostia, es súper piqueado pero tiene un winrate bestial, pasa como con Diana y lo mejor que tiene es el tema de la R, vale, pero bueno, para empezar la Q es Tunea, aunque es alguien individual, pero la W es daño en área, tiene bastante rango además, puede llegar incluso a farmear y hace hipokear a la par, luego tiene el tema de la E que digamos que además de hacer daño propaga el propio fuego y encima luego tiene el tema de la R, vale, que es un, que es la hostia porque lo tiras y parece es una partida de ping pong, se pone esa mierda a rebotar y es bestial, vale, es más, con Brand, cuando con dos o tres ítems en una buena teamfight tiras una R, el simple hecho de tirar una R, como en los enemigos este muy pegados y en el 2 bajo la gente no se sabe posicionar del todo bien, si tú estás muy atento y tiras una buena R de Brand, se pone esa mierda a rebotar entre los enemigos y hacedme caso que el daño que hacéis es brutal solo con eso, luego ya si le añades un W y una E ya te cagas y un buen stun, el stun no os aconsejo que lo guardéis por si os atacan, porque Brand es muy agresivo, mete mucho y todo enemigo lo que va a hacer es en cuanto vea un Brand intentar reventarle el horto, con esto que os quiero decir, mucho cuidado, sobre todo las teamfight posicionaros bien, pero bueno, eso es relativamente fácil y lo dicho, en fase de líneas, sí que es verdad que se suele gankear mucho un Brand, porque Brand sin darse cuenta que era o no termina pusheando bastante la línea, aunque intentéis no pushearla, sí que es verdad que terminas a lo mejor pusheando, pero bueno, si pusheáis, pues ya sabéis, guardeáis los dos lados, tenéis mucho cuidado con el tema del jungla, intentad saber en todo momento donde está el jungla y hacedme caso que aunque vayáis mal o bien con Brand, en una buena teamfight, una buena R, hace muchos estragos, jode muchísimo al enemigo, así que lo dicho, os aconsejo a Brand, y pues nada chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer, espero que hayáis aprendido algo, ya sabéis que os agradezco de corazón el tema de los likes y los comentarios, en la descripción tenéis pues mi canal de tweets, como entré en el sorteo de rps, en mis redes sociales, grupos de whatsapp y discord, ambas cosas que os aconsejo que utilicéis, si queréis un quads privado, vale, ya sabéis que yo hago quads privados, así que si necesitáis un poco de ayuda y tal, o queréis mejorar en alguna línea con cualquier campeón, pues siempre podéis hablarme por ahí, lo hablamos. Dicho esto, todo un placer, como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, y hasta el siguiente, pero antes de nada, activar la campanita tanto en youtube como en tweets, vale, siempre se me olvida decirlo, pero, activarla para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago directos, vale, ahora sí, un placer y chao.